Luego de recibir algún reporte sobre algún oso en peligro, personal de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León se traslada al lugar donde con la intervención de sus médicos veterinarios, el ejemplar es trasladado para su atención. Pasa por un periodo de recuperación para luego ser dejado en libertad en alguna zona natural protegida. Si ves un oso, mantén la calva. No te acerques y aléjate lo más posible. Recuerda llamar al 911 ante el avistamiento de algún oso en peligro. El Gobierno del Nuevo Nuevo León El Gobierno del Nuevo León